bienvenidos a mi canal youtube hoy preparamos una nueva receta que va a triunfar en tu casa un pulpo en la freidora de aire queda espectacular y muy fácil de hacer no te pierdas ningún detalle porque te voy a dar un par de trucos para sacar partido a tu freidora de aire fíjate cómo queda este pulpo súper apetecible los ingredientes los voy a dejar apuntados al final del vídeo empezamos el primer paso es poner las patatas cortadas a la mitad en la freidora de aire la vamos a poner en la base ponemos la patata alrededor de la freidora como estáis viendo en el vídeo ahora voy a daros un truco vamos a echar un chorro de vino para que vaya al fondo de la freidora de aire y haga ese vapor con ese sabor a vino colocamos el pulpo ya cocido en la freidora en el centro y vamos a poner un poquito de aceite de oliva para que le dé este sabor y ahora el tomillo utilizo una rama de tomillo seco que mirad la desagua así un poquito y listo vamos a poner un poco de sal por el pulpo y por las patatas no olvides suscribirte en mi canal de youtube para más recetas es el momento de cocinar el pulpo 200 grados 18 minutos ahora picamos perejil un poquito de ajo bien picadito y vamos a coger un bol donde ponemos el perejil el ajo picado un chorrito de aceite de oliva y atención que queda un paso muy importante quitamos el pulpo de la freidora de aire mirar qué pinta tiene esto y vamos a retirar el pulpo y las patatas porque queremos el jugo que ha soltado en el fondo con el vino y el sabor del pulpo vamos a incorporar este jugo al aceite para hacer esta salsita que vamos a poner al final bueno vamos a mezclarlo con una cuchara dándole unas vueltas y es momento de emplatar el pulpo lo ponemos así un poquito de salsa y ya tenemos nuestro pulpo listo para comer mirar qué bueno y ahora llega el mejor momento vamos a probar nuestra receta de hoy si te ha gustado esta receta no olvides que puedes compartirla con todos tus amigos dar a like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de youtube los ingredientes para dos personas son patas de pulpo cocido cuatro unidades patatas pequeñas 10 unidades ajo una unidad vino blanco 250 mililitros aceite de oliva tomillo seco perejil fresco y un poquito de sal